Oh, spoiler alert, vamos a hablar con todos los spoilers habidos y por haber, así que si no lo has visto y no te quieres quemar ningún spoiler, pues... Bye! Sí, sí, ya sí, ya terminamos con el mes de terror, pero no se preocupen que les estoy preparando una nueva intro para cada sección. Chicos y chicas, ¿cuál de las tres de Thor les gusta más? Comentenlo aquí abajo y en los primeros tres se van a llevar un corazoncito. ¿Recuerdan que hace tiempo hice un video de lo que yo quería ver en Thor Ragnarok? Sí, ¿lo recuerdan? Pues se cumplió más o menos. No es lo que esperaba Rick, pero estoy satisfecha. Algo que es muy cierto es que sí, sí es la mejor de las tres de Thor. O sea, sí es la mejor, pero no es la mejor de todo el universo de Marvel. Y vaya que la dirección de Taika Waititi fue awesome, dude. Tiene como que una mente muy creativa y extravagante. Y la fotografía también está muy buena, es de las películas más visuales que Marvel tiene. Después de Doctor Strange. Oh, by the way, ¿ya vieron que la última gema del infinito no estaba en Thor Ragnarok? ¿Ya vieron? Yo les dije, chicos, no iba a estar en Thor Ragnarok. Tengo muchísimos sentimientos encontrados con esta película porque sí me gustó, pero hay muchas cosas que tampoco me gustaron. O sea, mi cerebro está como que... Que por cierto, esta película no fue como que trascendiera mucho, pero sí aclaró bastantes cosas. Lo bueno de esta historia es que según Marvel fue basada en tres cómics. Planet Hulk, Dunworthy Thor y Thor Ultimate. Bueno, y un poco del Ragnarok. Uno de los puntos fuertes fue el soundtrack y la musicalización que utilizaron muy 80, también en los logos muy ochenteros. Fue un buen detalle. Esta vez tenemos un Thor preso, preso por Surtur, que al parecer está débil pero está buscando revivir. Obviamente luchan, Thor le quita su casco, se va, regresa a Asgard. Se encuentra con su hermano Loki, quien desterró a su padre. Sí, después vemos a Thor caer en sacar, se lo lleva a Valkyria. Llega con Grandmaster, lo hace en Gladiador y se encuentra con Hulk. Es el momento que todos esperábamos. Que por lo visto tenemos ya un Hulk más civilizado, pues ha pasado dos años como Hulk. Y by the way, dos personajes que resaltaron muchísimo, bastante en esta película fueron dos mujeres. Estoy hablando de Valkyrie y de Hela. Sí, cada quien es diferente, pero al fin y al cabo fueron súper badass. Me encantó muchísimo la actitud que tenía Valkyrie. Como de todo me vale si te me pones enfrente, ya fuiste. Ahora, hablando de Hela, la diosa de la muerte. Y sí, se veía literal una diosa. Y algo que yo pedía en mi video pasado era que ella hiciera justicia a los villanos de Marvel. Yo sí creo que ella limpió el nombre de los villanos. Para mí no fue mala, para mí sí fue imponente, poderosa. Y la hermana de Thor. Aquí es donde ya empezamos con las referencias. Pues ya teniendo que Hela es la hermana de Thor, resulta ser que Thor tenía una hermana en los cómics que se llamaba Ángela, que pertenecía a los cómics de Spawn, pero después Marvel compró los derechos. Ángela, Hela, you know what I'm saying? Y que hay que reconocer que el diseño de Hela es el diseño de los cómics. O sea, que hasta ahora y por el momento, es la única villana que es más apegada y fiel a los cómics. No como Baron Simo. Baron Simo, who? Continuando con las referencias, tenemos referencias a Age of Ultron, a Avengers 1, sobre todo Avengers 1. Y obviamente nos iban a olvidar de la referencia a Sokovia. Sí, Civil War. Una de las referencias es cuando Hulk toma a Thor y lo azota de lado a lado. Esto lo vimos en Avengers 1 cuando Hulk azota a Loki. También seguimos viendo el temor de Loki hacia Hulk. O sea que ya le tiene un pavor ahí. Referencias a Tony Stark por un atuendo que lo utiliza y aparte un apodo que le ponen en Avengers 1 que es Beach Boy. Y lo que les decía, referencias a full de sobre y de todo lo que se quieran imaginar de Planet Hulk. Las cabezas de los mejores gladiadores en el edificio. Beta Ray Bill, B-Beast, Man-Thing, Ares. Y esto se da a entender porque posteriormente ponen la cabeza de Hulk y Thor. Después tenemos personajes de Planet Hulk. Rank Master, obviously, Hork y Miek. Obviamente también la típica armadura de Hulk, la cual utilizan en el campo de batalla. Los chips circulares que les ponían para darles electroshock, que sí mantenerlos controlados. Y ya empiezan a explotar un poco más la dualidad de Hulk y Bruce Banner. Es un poder que ya rechaza, que ya no lo quiere, y que pone mucha resistencia para ya no convertirse en él. Una referencia muy importante que se nos estaba pasando es que Hulk llegó a sacar por medio del Queen Jedi. Cuando él solito se exilia de la Tierra, como lo pudimos ver en Avengers 6 o Fulton. Tenemos una referencia a Mainframe, personaje de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Una de las mejores cosas fueron las participaciones y los cameos. ¡Oh, Jesus Christ! Tenemos la voz de Taika Waititi en el personaje Korg, que sonaba un poquito fresa porque decía ¡Hey, me! Esa es una referencia a Sun Blanc. ¡Oh, my God! ¡Y, me! Vimos a Black Widow en una computadora diciendo ¡El sol ya salió! En Avengers 8 o Fulton. La participación también de Doctor Strange, ya con los guantes. Me encantó, estoy satisfecha. Obviamente, el cameo de cameos del Señor Nuestro Dios Pastor Stan Lee, que, fun fact, es el que le corta el pelo a los gladiadores. Y en especial lo vimos cortándole el pelo a Thor. Surtur tampoco me excepcionó. Fue bueno, o sea, no tuvo la gran participación, pero sí se sintió presente durante toda la película. Marvel, gracias por desmentir que teníamos dos guanteletes del infinito. O sea, que el que tenía a Odin en su bóveda era el falso. Esto nos lleva a que Thanos tiene el verdadero... ¡Oh, no! Nos hicieron ver que Thor era realmente el dios del trueno, que no nada más necesitaba de su martillo, sino que también tenía el poder del rayo en él. ¡Oh! Y es la primera vez que veo que Marvel corta cabezas en una de sus películas. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y para Marvel también. Y para que nosotros tengamos películas escuras en el futuro también. Y ver cómo le sacan el ojo a Thor también entra en esto. Y el saber que Hela una vez fue digna del martillo de Thor... Esto nos justifica bien que ella haya podido destruir el Mjolnir. Ahora, como les decía, no todo fue tan bello y maravilloso como yo creía que lo iba a hacer. O sea, quiero aclarar que tampoco fue que la odié, que no me gustó. O sea, sí me gustó, pero tiene muchas cosas que... ¿Por dónde empezar? Bueno, a mí jamás, jamás en las películas de Marvel me había molestado el humor. O sea, yo... Bueno, decía, sí, es mucha comedia. Chistes fuera del lugar, tal vez. Pero no es que me haya molestado hasta ahorita. O sea, yo esta vez sí dije, no inventes Marvel. Y lo recuerdo muy bien porque la escena en la que Thor está colgado y Surtur está hablando con él. Y de repente le da el cortón. Espera, espera, me está girando la cadena. Ahorita regreso. ¿Really? O sea, estás frente a un villano y le das el cortón solamente porque te está girando la cadena. Bueno, la primera vez me dio risa. La segunda ya fue mucho. Ya quemaste el chiste. Yo creo que de todas las películas de Marvel, esta es la que más, más tiene comedia. Y yo no esperaba ver esto porque yo quería ver el Ragnarok. Yo quería ver caos, destrucción, muerte, aniquilación y no vi eso. Vi puro chiste realmente y verdaderamente fuera del lugar. Ahora, vimos un Hulk con una personalidad muy de bebé. Haciendo berrinche. No tengo nada que decir ya de eso. O sea, sí está bien que sea como un ser que apenas está evolucionando. Que es como si hubiera nacido. Pero no. Como por qué habría de ser berrinche. El Grandmaster, no sé si tomarlo en serio. No sé cómo quede al lado del coleccionista. Porque es como... Le quitan seriedad. Qué bueno que no le pasó eso a Gela porque me hubiera enojado muchísimo más. Ahora, aquí tenemos un pequeño choque. Una pequeña piedrita en el zapato. Cómo es que si Thor, que es el dios del trueno, los electroshoques, lo detienen, lo debilitan, lo paran. Como que ahí no hay congruencia. Otra cosa que tampoco fue tan lógica es que si me vienes presentando a Gela como la diosa de la muerte. La más poderosa, la destructiva, la del caos. Y me la pones a pelear con Surtur. Y resulta que en la primera oportunidad se debe entender como que Surtur la mató. O sea, me hubiera gustado que se hubieran agarrado más a golpes. Que hubiera sido reñida la batalla. Que nos hicieran pensar que Gela sí lo iba a matar. Y que después terminara él matándole a ella. Pero no. Fue tan sencillo como que Gela y Surtur me recordó un poquito la batalla entre Wonder Woman y Aerys. O sea, nada, nada reñida. La primera escena es muy confusa porque tenemos a Thor y a Loki que se encuentran en el espacio con una nave mucho más grande a la de ellos. Me gustaría pensar que por el tamaño es la de Thanos. Posiblemente estos dos se enfrentaron en el espacio. Loki traicionó a Thor, se pasó con Thanos, le dio la gema del infinito. Tal vez hubo una explosión que mandó a Thor a vagar por el espacio. Pues en el tráiler filtrado de Infinity War, ups, sí lo vi. Para finalmente caer en la nave de los guardianes de la galaxia. Y en otra parte del tráiler filtrado vemos como Thanos agarra de la cabeza a Thor. O sea, así vemos que es más grande Thanos que Thor. Ahora sí viene lo chido. O sea, es obvio que Loki tomó el Tesseract. Y en una de las escenas de Infinity War también vemos que Loki le pasa el Tesseract a Thanos. Esto podría indicar que el dios del engaño ya se unió a él. Y que posteriormente se les podría añadir Gela. La segunda escena post-creditos la más importante y no, no es cierto. No, la verdad es que no, Charles. Las escenas post-creditos ya no son lo que eran antes. Fue la más equis de todas. Desde la escena del Capitán América diciéndonos paciencia, ya nada es igual. Bye. O sea, ¿qué les puedo ya decir yo, chicos? Pero bueno, yo al Ragnarok le doy tres estrellas de cinco. Porque sí me gustó muchísimo, pero no tanto. Y repito, no la odié. Sí me gustó. Anyway, les recomiendo este par de videos. Besos como chababa a Fernando Aguilar, a Lucas García y a Emiliano García. Chao, bye.